Vente con el pulpo Ay Ven hijito, acá en el crucero Ay mamá, ay Vente hijito Vente porque me voy a tomar una foto Mamá Toma la foto Disculpe joven Acá hijito con la iguana Mamá, cuidado y te caes Mamá Ay, sonríe Tómalo una foto Mamá Toma la foto del recuerdo Cuidado y te caes mamá Toma Mamá, cuidado y te caes Toma la foto Ay Ay hijito, pero que bello este lugar Me encanta Ven, una foto con la palmera Toma otra Toma la foto Y que se vean los yates Ay No te cansas de tantas fotos Toma la foto Acá hijito, con el morrocollo Vente, vente Mamá Ya vámonos Toma la foto Ay Acá hijito, con la otra Ay mamá Sonríe Mamá Salíe Mamá Demá Mamá Mamá